A continuación, Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Poder. En contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le tenemos mucha, mucha información a ustedes, por eso quiero que arranquemos de una vez con los accidentes de tránsito, lo que ocurrió esta semana, cómo fue el desfile militar, cómo en Bucaramanga la gente aprecia a su ejército y a su policía lo respalda, así se dio cuenta en el desfile militar. También en, ¿cómo es que se llama? Lo que ocurrió en Ocaña, cuando el rescate del ganadero secuestrado, del hijo del médico, perdón, secuestrado, en Ocaña, que gracias a la oportunación del ejército y de la policía, pues lograron un rescate sano y salvo de este señor. Comenzamos. William Ramírez, ¿cuántos muertos hubo el fin de semana? Un peatón, un motociclista, ¿dónde ocurrieron los accidentes? El primero de estos lamentables hechos se presentó en el sector conocido como la Curva de la Virgen, donde un ciclista murió a ser arrollado por un camión. El hombre, que iba hacia su casa ubicada en el barrio Kennedy, cuando lo sorprendió la muerte, fue identificado como Daniel Alfonso Monsalve Beltrán, de 42 años. Promocionar que sobre esa vía se aminore la accidentalidad, sobre protegiendo la vida de cada uno de los conductores de la ciudad y de los peatones en general, porque todos podemos ser víctimas de un accidente de tránsito. Una segunda tragedia ocurrió en la calle 45, en el sector de Chimitá, donde un hombre de 45 años, en presunto estado de licoramiento, murió al golpearse con el separador. Las estadísticas las tenemos todavía, oportunamente para nosotros, en el 40%, porque hay meses del año donde se dispara la accidentalidad. Dos muertes ocurrían este fin de semana, con la que ya se llega a cinco durante lo corrido de julio en Bucaramanga. Pero ya saben cuántos muertos. Este motociclista al parecer iba borracho. A mí me llamaron cuando salimos de aquí del programa a las 10 de la noche, que acababa de ocurrir ese accidente en la calle 45 bajando. No se sabe si iba borracho, qué fue lo que pasó, pero de todas maneras, iba como loca en chancleta, tal vez porque se mató contra el separador de la avenida. Increíble, pero eso sucedió. Vamos a comprar las partes, los cerrajes para la moto. Yo viajo mañana, ahí les dejo todo listecito los programas de esta semana, pero les vamos a recomendar que vayan a comprar las partes para los maleteros de la moto, los cerrajes de protección y los portaequipajes en Armoparts. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de coberte una pizza entera, no pagas y te llevas 100.000 pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, covidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza en el Muti. Seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas. Saludos moteros para Yanlidarian Flores Pimiento que dice que el papá de Yanlidaria ¿cómo se llama el papá? Que me quiere o chiquear una motocicleta de lujo de colección aquí para ponerla en el set, para ponerla aquí, que sea bonita. Claro que sí, se la recibimos. Que sea bonita, que valga la pena porque ustedes están como las mismas y viejitas. Saludos moteros. Muchas gracias que estén en sintonía. Para Gerson David Osorio Riveros. Buena la sintonización. Saludos para la familia de Riveros y para Tenerife y Bucaramanga desde Manzanares. Para Nando Andeida que también nos está sintonizando y escribe en el grupo Impacto, Clarisa Castro. Saludos moteros desde la cumbre el ingeniero Juan Pablo Martínez. Saludos moteros desde la vereda Puente Lebrija ¿Quién nos está viendo? Nando Almeida. Muchas gracias Nando. Felicitaciones y muchas gracias por toda su sintonía. También no se les olvide que los amigos de CNT es donde debemos ir a revisar las motos, los carros, los taxis, los automóviles, las tractomulas, los camiones. CNT está en el Boulevard Santander en la carrera entre carreras 17 y 18 ahí está CNT y también en el kilómetro 2 de la vía Girón. Yo no entiendo por qué hay gente que está siendo obligada sobre todo taxistas que están siendo obligados por los gerentes de las empresas de taxis. Hay que denunciar mándeme las pruebas mándeme las fotos dígame quién es el gerente cuál empresa está obligando a que se deben ir a hacer la revisión técnico mecánica en el CEA del tránsito. Así no es. Hay que denunciarlos porque esto es libre competencia y hay que demandarlos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Superintendencia de Sociedades a esas empresas y a esos gerentes que están obligando a sus socios a que deban instalar, perdón, hacer la revisión técnico mecánica en el CEA del tránsito y tienen que hacerlos en CNT. Saludos para Rafael Osorio, para Jonathan Chaparro, Nicolás Castillo, Jorge Hernández, Freddy Márquez, el ingeniero que nos está sintonizando, también para Estelita en Girón, para William, saludo también para Don Julián Quintero que por supuesto nos está viendo todos los de CNT, a las nenas de la caja del CNT de la Boulevard entre carreras 17 y 18, a Yurani Acelas, Jimena Angarita, a Doña Chela que me consiente con los tintos, muchas gracias, Javier Socha en la carrera 21, en la tapicería que nos está sintonizando, ahí está, también para Joana Velasco en el barrio Larcón que Dios quiera que se recupere pronto, que esté muy bien de salud, que hizo una buena donación de sangre y parece que se le bajó la potencia, la energía, pero Dios la va a recuperar. En Florida Blanca tenemos un amigo nuestro como nuevo director de tránsito, yo sé que nos vamos a llevar bien, solamente espero que como presidente o director de la Aveduría Motera, Poder Motero, de la Aveduría Poder Motero, me inviten a las reuniones que tengan que ver con movilidad, con decisiones para los motociclistas Manuel Hernández nuevo director de tránsito que nos empecemos a llevar bien y que bien por el alcalde Carlos Roberto Ávila de Florida Blanca que no le tembó la mano para sacar a ese tipo que ya prácticamente tenía montado, era como si hubiera comprado el puesto, estaba enquilosado allá y montándosela a todo el mundo, Germán Aponte, bien, porque puso a mi amigo Manuel José Hernández y vamos a ver cuáles son las secretarias y cuáles son los funcionarios que debe sacar el alcalde, ojalá ustedes me den informe de cuáles son los tipos malos elementos para que de una vez al alcalde Florida Blanca Carlos Roberto Ávila cuando yo vaya a hacer la visita le diga al alcalde la vieja que está allá no hace sino comprando jucos el señor que está allá que dice que doctor no sé qué atiende mal a la gente le da un maltrato a los usuarios que son los que le dan la plata a la dirección de tránsito los señores tales y tales así, a mi me gusta ser bien sapo para que saquen a todos esos hipos y efectivamente mi amigo Manuel José Hernández el nuevo director de tránsito haga una muy buena gestión al frente de esa entidad. Manuel José Hernández nuevo director de la oficina de tránsito y transporte de Florida Blanca nos dio una idea de cómo va a manejar las negociaciones con los taxistas en cuanto al tema de fotomultas y los límites de velocidad para vehículos de servicio público. En la mesa se estableció que se iba a ampliar la velocidad a 80 y efectivamente la dirección de tránsito ya empieza a hacer unos estudios que va a analizar específicamente todo el tramo y vamos a estudiar algunos puntos que nos lleguen que nos lleven a que todos puedan estar tranquilos y podamos aplicar efectivamente la norma como es. Además explicó cómo se va a tratar el proceso de anular los comparendos para los vehículos públicos multados por estas razones. Cada proceso es particular es decir se analizará cada caso porque no podemos generalizar ya que es un tema procedimental es un debido proceso cada uno y tiene que tener y surtir pues todo lo que está establecido en el proceso contravencional que establece el Código Nacional de Tránsito. También aclaró cómo piensa mejorar el asunto de las bahías de parqueo y las zonas amarillas en el municipio. Vamos a empezar a hablar con los centros comerciales con las zonas donde hay bastante afluencia de usuarios para revisar cómo están establecidas y mirar cómo las podemos operar de una forma eficiente de tal manera que no se afecte la comunidad en general. Bien, bien mi amigo Manuel José Hernández yo sé que nos vamos a entender bien porque usted es un buen elemento y va a ser el mejor director de tránsito que haya tenido vamos a apoyarle en eso y en los motociclistas en nosotros está que usted haga una buena gestión por eso no nos desconozca no nos ataque no ataque los taxistas vamos a hacer la concertación bien y verá que usted va a hacer un buen trabajo y a esos agentes de tránsito que a veces en Florida Blanca no todos claro está pero hay unos que son bastante mordelones le gusta hacer o sea de 10 partes que sacan al día 3 son para tránsito y 7 son para el bolsillo de ellos o sea de 10 infracciones y cobran duro porque eso no es de la pelana nadie de más de 100 mil pesos y una vez le van diciendo mire le voy a partir por esto la multa por esto vale tanto entonces la gente se asusta a mi mano tome yo le voy a dar tanto no si es que la multa vale tanto usted como me va a salir con eso hay unos que son descaradísimos los degenerados y hay que guardar todos esos videitos y fotografías y poner a grabar cada vez que usted lo pare un agente de tránsito y usted no pierde nada si el agente de tránsito no dijo nada y lo borró usted pero grave grave todo ponga el celular en modo grabación al menos el audio se escuche de un momento a otro usted se hace que coge el teléfono y por ejemplo aquí se hace que coge el teléfono y espere mano voy a llamar a un amigo que me ayude y mentiras usted lo empieza a grabar porque sigue grabando le dirige el teléfono hacia él así de facilito pero hay que hacer eso porque se la montan a uno muchísimo bueno vamos al concierto de los rayos de méxico hay que comprar ya pasó el 30% de descuento ahora viene otro descuento si usted la compra antes del próximo fin de semana las boletas para que usted asista al superconcierto de los rayos de méxico superconcierto 20 años de historia los rayos de méxico mariachi nuevo guadalajara 2000 hermanos pavón vipe pavón steven sa sábado 9 de agosto coliseo mercagán boletas almacén sobre bielas calle 22 carrera 16 comisidios 636-3300 palcos 318-367-3478 ya saben vamos a ir a ese concierto de los rayos hay que separar únicamente hay cubos para 1100 personas o sea no va a ser una vaina que se llene así solamente para los que vayan a estar bien sentaditos bien acomodaditos en mesa y todo si va a comprar un taxi cómprelo en Bracho Autos pregúntele a mi amigo Pedro León cuál es el taxi que le vende cuáles marcas hay Pedro Castellanos León perdón Pedro Castellanos León saludo motero y también para todo el equipo de venta para Yadir el alistador también para las nenas de arriba de la caja para los asesores Luis Greco Pedro León Pedro Nel Vanegas a las amigas de Finago Daisy Liliana Cárdenas Zoraida Zayda y Camila el alistador Yadir el mono para Blanca Azucena Díaz Carolina Quintero Carolina Navas para los hijos de Bracho Claudia Silvana Sandra y Orlando que nos están sintonizando a esta hora en Bracho Autos Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga Ford Plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores Avenida La Rosita 1815 ahora para comprar frutas y verduras frescas vaya directamente al mercado campesino junto al hospital de Florida Blanca para mercar para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo frescas y más baratas mercado campesino junto al hospital de Florida Blanca en el mercado campesino en Florida Blanca junto al hospital es más barato todo y más fresco aproveche y sobre todo que usted consigue la economía lo que a uno le gusta saludo para mi amigo Johnson Johnson el de la BMW que está sintonizando en la calle 50 con carrera bueno en el lado de la Concordia que estuvo todo el día fuera de la oficina claro que mañana podemos hablar claro que sí saludo motero para Johnson que nos está sintonizando también para los amigos de Acril Diseños Jomaira Vargas para Giovanni Gelbe Javier Vargas y Jomaira Vargas que nos están sintonizando muchas gracias seguimos en impacto mire usted como por una lavadora un primo cogió a machetazos a otro por una lavadora fue la pelea una lavadora habría sido el detonante de la furia de un joven quien por defenderse sacó un machete y atacó sin detenerse a su primo iba corriendo detrás mío con un cuchillo entonces le dije Jessy usted para donde va cuando miró José que pero usted que es lo que pasa conmigo sal venga le voy a dar cuchillo es que lo voy a matar y se le entra de puertas para adentro fueron cerca de 20 machetazos que el agresor le propinó al hombre que cayó a unos metros de la vivienda en donde ocurrieron inicialmente los hechos yo le dije Jessy acá no se meta no busque problemas dijo de mala yo quiero que nos demos el otro dijo espéreme tantico aquí en mi casa no me viene esa fíjame me va a traer la macheta espero que traiga la macheta el otro sale corriendo y dije que esperándolo ahí y en vez de él al menos salir corriendo se arrinconó ahí y por ahí lo correteó hasta allí familiares aún nos explican por qué ocurrió dicha tragedia sinceramente fue porque el pelado el primo de él vino y se le metió a la casa con un cuchillo a pegarle al otro entonces como pasa todo no va a defender la persona agredida permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica ardila lule pero vinculado a la investigación mientras tanto el agresor de esta historia está capturado eran familiares por un problema interno de ellos tuvieron una riña afortunadamente en ese momento iba pasando una patrulla del cuadrante pudo intervenir en la situación y evitó que pasaran mayores hay una persona gravemente herida lesionada por este tema y hay una persona capturada actualmente bueno repuesto por supuesto los muchachos del taller que nos están sintonizando bien Johnson mañana paso a las 9 de la BMW me interesa mucho quiero saludar a un gran amigo que en el barrio Girardón me hizo un favor grandísimo es una gran persona lo aprecio mucho de verdad él se llama caray cómo es que se llama este muchacho bueno voy a saludar en el barrio de la Trinidad a Julián Cárdenas y a su señora Zuli Andrea caballero que nos están sintonizando y a los niños que me encontré comiendo en carbonio y leña me hicieron el saludo motero para Felipe de 9 añitos para Nicole la nena de 9 añitos también y para Michelle 10 añitos saludo motero para ellos y para sus papitos como les decía Julián Cárdenas su señora Zuli Andrea caballero a Leonel Suárez a Tatiana Ortega en el centro que nos están sintonizando para Mónica García Daniel Felipe su papá Luis Fernando García que siempre nos está sintonizando para Evelio Morales el guardia de seguridad de la seguridad santafereña don Evelio un placer usted es una gran persona lo aprecio mucho para Motofercho servicio a domicil servicio de compra y venta de motos nuevas y usadas en la calle 26 346 del barrio Girardot para Luis Alberto Ortiz también en el Girardot para Corquení Calderón técnico de Yamaha para Motoyillo Gillo allá junto al parque del barrio Girardot bajando a mano izquierda está el primer taller de motos Gillo Moto Gillo una gran persona gran colaborador Gillo usted es una calidad Dios me lo va a bendecir porque usted es un buen hombre con razón y usted es buen mecánico con razón de que le llegan tantos muchachos a que les arregle la moto en la carrera sexta 27 14 del barrio Girardot para créditos Adriana Lirio Gómez y su esposa Berta que nos están sintonizando carrera octava con calle cuarta Alirio Gómez subtivo en artesanías artículos de lugar pero eso es en Florida Blanca mi amigo de los renegados muchas gracias por la sintonía en la calle ah con que vamos perdón se me olvidó vamos a comer a Carbonileña Carbonileña Cañaveral Carbonileña Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis y Carbonileña Cañaveral venden almuerzos ejecutivos para que usted vaya todos los días si vive en Cañaveral o Florida Blanca vaya a Carbonileña junto a Comultrasan y Carbonileña el Parque Turbay de lunes a viernes al mediodía en Carbonileña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la Iglesia la Consolata del Mutis y ahora Carbonileña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés taxi taxi consignataria avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga seguimos en impacto defensor de los motociclistas saludo motero en la calle 31 con carrera 19 junto al parque centenario un cobarde que no es capaz del diálogo y que no acepta las diferencias un degenerado que se llevó a sus hijitas a donde trabajaba su mujer le hizo reclamo a su mujer que es mesera trabajadora en ese restaurante en pleno centro de Bucaramanga calle 31 con carrera 19 junto al parque centenario le pegó varias puñaladas la mató y después quiso agredirse delante de sus hijitas que maldito el trauma psicológico que le va a quedar a esas niñas el hecho de violencia contra la mujer se registró en el restaurante ubicado en la calle 31 con carrera 19 del parque centenario de acuerdo con la versión oficial la víctima identificada como Olga Saavedra González de 32 años trabajaba en el establecimiento allí su ex compañero sentimental llegó al sitio en compañía de sus dos hijas y luego le propinó varias puñaladas en el cuello se había podido establecer que había unos problemas de carácter personal entre la pareja este hombre conforme con su separación le ocasiona esta herida el agresor además de herir a su compañera empezó a agredirse el mismo delante de toda la gente y de sus hijas problemas de pareja que se pueden presentar entre las personas y que están llegando a dar resolución a través de la violencia como en este caso y donde realmente las víctimas son los hijos las hijas como en este caso que quedan dos niñas huérfanas de madre y pues un estado crítico de su padre la pareja fue trasladada de inmediato al hospital universitario de santander la mujer falleció mientras recibía atención médica el hombre fue remitido a sala de cirugía para ser intervenido si él se encuentra en el hospital y ya pues tiene la respectiva orden de captura por los hechos mientras las menores mientras las menores se encuentran bajo custodia del instituto colombiano de bienestar familiar las autoridades aseguran que son nueve mujeres las que ha muerto en hechos violentos en el área metropolitana que malditos que malditos que cobardes bueno de todo eso tendrán que darle cuenta al señor ese debe estar sufriendo bastante ojalá lo dejen sufrir por ahora bastante en el hospital para que aprenda el dolor que le causó a su mujer y que le causó a sus hijitas matar a su mamá a la mamá de las niñitas y verse que él mismo se está agrediendo que cobarde no busco a Dios eso le pasa a las personas por criar hijos no en los caminos del señor ay no es que los niños no les gusta ir a la iglesia pues que les gusta pues usted pequeñito debe inculcarles llevarlos decirlos a las iglesias tienen una sección de iglesia infantil donde a través de matachitos de juegos les enseñan lo que es la palabra de Dios y el respeto y los valores el temor de Dios pero si usted de perezoso nunca los llevó porque el niño ay no es que el niño no quiere si es el cahuete pues tiene que llorar por sus hijos tienen que llorar porque a sus hijos van a vivir una mala vida no van a tener buena mujer no van a ser buenos padres tampoco eso es lo que tienen que analizar los que se cuiden saludos a un amigo que tiene una compraventa de autos en la calle 50A con carrera 21 2105 en toda la esquina está Centro Autos a mi amigo Johnson para que usted vaya y vea los vehículos de alta y baja gama que tienen allí si quiere comprar o vender saludos también para los Cruiser que nos están viendo a esta hora para Miguel Acuña lo mismo que para Johnson Gómez Amaya igual para quien más para Chiqui Ferrer y su hermano Javier Ferrer que nos están sintonizando lo mismo que el saludo para para quien para Miguel Acuña ya los saludamos bendito Dios mucha gente aquí bueno muchos televidentes que a esta hora están sintonizando del grupo de los Cruiser de Bucaramanga CNT donde debemos ir a revisar las motos y los carros y donde mañana voy a ir a revisar mi moto Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Allá en Cañaveral ahora los almuerzos ejecutivos y a la carta en Carbón y Leña Asados al carbón Espectacular delicioso el sabor del carbón En la Plaza Guarín otro tipo cobarde o será cobarde o dándosela de vivo Se casó con la que fue la mamá de sus hijos de sus hijas ¿Qué pasó? ¿No le gustó ser un perro de esos canequeros como dice mi papá? ¿O no fue suficientemente varón para mantener un hogar? ¿No buscó a Dios para solucionar los problemas? ¿Se separó? ¿Buscó a otra mujer? Tenían un puestico de comidas ahí en la Plaza Guarín con su ex mujer con su ex la mamá de sus hijos con eso la señora a pesar de la separación la superó crió a sus hijos con eso los alimentó los crió los educó y los está educando ahora el desgraciado llegó y le hizo que juicio de lanzamiento y lo malo es que la justicia está al lado de él pues una hermana dijo no señor a mi hermana no van a quitar el puestico que ella trabajó toda la vida y este sinvergüenza hasta ahora viene a recuperarlo Encadenada en la puerta del restaurante esta mujer impidió que su hermana fuera desalojada Él no vendió el puesto ese puesto era de ellos los dos de Don Juan y mi hermana ellos vivieron y se separaron ¿sí ven? y él no vino hace cinco años a responder por este puesto hasta ahorita que nosotros pusimos un restaurante hace cuatro años estamos sobrellevando eso porque acá nos estamos ganando millones ¿Cuál es la comida? Ganamos para la comida El restaurante ubicado en la plaza Guarín hace ocho años era un negocio familiar pero tras la separación de Eloína y Juan el restaurante siguió siendo administrado por Eloína junto a sus hijos después de cinco años el ex esposo de la afectada pide el desalojo afirmando que el local comercial le pertenece Se está llevando un incidente de sacato de la contraparte del señor Juan Rojaraque y se le hizo del acta que levantó y le hace copia al juzgado para que él autorice realizar en esa forma el proceso de desalojo del bien de uso público esperamos que en los próximos días antes de que el próximo jueves se vuelva a hacer la diligencia se pronuncie el juzgado para poder detener eso Eloína junto a sus hijos se rehúsa a dejar el lugar pues afirma que ha sido construido tras el esfuerzo de su trabajo por muchos años y con lo que sustenta su hogar y aunque en dos oportunidades han intentado desalojarla aún no han podido esta mujer afirma que seguirá luchando por su puesto de trabajo bueno pero yo quiero hacer algo yo quiero pedirles a todos los residentes de la plaza de mercado guarín los que son varones a los machos a los hombres y mujeres de Dios que quieran respaldar a la señora que es la que le ha tocado sufrir levantar ese puesto de comida después de que su esposo la abandonó a ella y a sus hijos y con eso es que ella ha creado a sus hijos que vayan que no dejen hacer esa dirigencia porque el juez debe darle la justicia debe darle la razón a la esposa como le van a quitar un bien que ella ha mantenido y que el señor la abandonó porque acaso es que de él es un bien de uso público no es privado las plazas de mercado no son privadas son de uso público como así que la van a desalojar y el juez debe darle la razón a la mujer no y a sus hijos no al tipo que le quiere quitar eso saludos para Vivianita Vivianita se me olvida ella hombre bueno la esposa de mi amigo Luchito Motolud Viviana Caicedo de parte de su esposo Luis Villamizar de su hijito Briller de todo y cada uno de los integrantes del club motosport junto con su presidente Álvaro Carrillo su señora y en nombre propio Vivianita en la clínica le deseamos que el Dios Todopoderoso le restaure su salud le quite esas afecciones para que pronto vuelva a estar reunida produciendo junto con su esposo y cuidando a su hijito Briller muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús y con el poder de su Espíritu Santo Amén saludos para Alba Sayonara Mateus por supuesto esta mujer hermosa que nos está viendo en este momento muchas gracias también saludo para Denver Lofrao para Cristian Velásquez en Medellín Andrés Riveros que también nos está sintonizando saludos para ¿quién más? para Julio Miranda el médico de San Juan de Colón que está sintonizando nos rey Llero Sánchez que tiene un puesto de comida rápida y que quiere que yo vaya a degustarle las hamburguesas claro que sí a Andrés Jiménez en Girón que nos sintoniza a Eutimio Pino mi amigo del Gaula Álvaro Quique Delgado Galvis muchas gracias Quique hay que tener dificultades con ese interés pero ya Quique hemos salido gracias a Dios bien saludos motero vamos con Forplaz la tienda del motociclista Chipichape y Santanderiana de Cascos carrera 18 calle 48 ahí está Chipichape y está Forplaz en la esquina en la calle 50 entre carreras 18 y 19 está Santanderiana de Cascos y Forplaz y por supuesto a comprar los seguros en manejar ¿buscas cascos o accesorios para motocicletas? ven ya a nuestros puntos de venta Forplaz la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Forplaz somos fabricantes cómprele a Santander papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque San Francisco o llámenos al PBX 683 2500 y se lo enviamos a domicilio seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ¿cómo fue el desfile militar el que general Zapateiro le pidió a toda la ciudadanía a todos los colombianos que vivimos en esta zona de Colombia y el área metropolitana que asistiéramos al desfile militar en la carrera 27 con la camiseta de Colombia vea que bonito se ve pero lo triste es que hay personas y padres de familia que les falta mucha cultura tirando bolsas de agua al piso empaques al piso por Dios y enseñándole a sus hijos gracias a Dios es una buena empresa de aseo pero increíble hombre ¿cómo es posible que haya papás con una mente tan cochina ¿cómo quiere que su hijo sea educado en la casa cómo quiere que a su hijo lo traten bien si usted le está enseñando lo que es ser sucio lo que es ser cochino puerco marrano como quieran llamarlo cerdo por Dios yo veía padres de familia que cogían la bolsa del agua o el tarro donde estaban tomando el refresco o el paquete chito y lo tiraban al piso y los chinitos hacían lo mismo y lo tiraban por donde estaban desfilando los soldados de nuestro glorioso ejército nacional en vez de encontrar una calle limpia andando del desfile encontraron fulmular más terrible y se acabó el desfile y que porquería había una gente que se le atravesaba en pleno desfile viejas que ay tome la foto del niño allá atrás de los soldados por Dios eso es cultura pero bueno fue buen desfile militar es el único cariño que nosotros necesitamos esa es la reciprocidad del trabajo del soldado a diario y que hoy vimos materializado en las calles de Bucaramanga un saludo muy especial de fe en la causa esta es la demostración de la confianza que tienen toda la sociedad civil toda la comunidad en sus instituciones vamos a seguir adelante hasta donde nos toque llegar para que sigan creyendo y sigan confiando en sus instituciones en las fuerzas militares en la policía nacional que día a día viven entregando todo su compromiso su vocación su mística que sigamos confiando en las autoridades que sigamos confiando en ustedes mismos porque si hoy Santander es catalogado como uno de los departamentos más seguros de Colombia es gracias a ustedes el sacrificio que hacen ustedes para no estar con sus familias nosotros se los compensamos con el orgullo con el cariño con la admiración y con ese amor hace 204 años logramos la independencia y este año yo considero que el próximo 20 de julio vamos a celebrar los colombianos el anhelo de paz que tal vez es el reto más importante que tiene un país como Colombia es cierto y el alcalde de Bucaramanga que en vez de que el próximo 20 de julio la paz hombre empiece por la paz en la ciudad la paz se construye con hechos no con palabras bonitas ni aclaraciones a los medios de comunicación no alcalde está equivocadísimo ni comandar señorita Bucaramanga al reinado nacional de la belleza mientras la ciudad está llena de huecos mientras haya niños con hambre mientras la ciudad está llena de delincuentes de ratas mientras la ciudad necesita que los abuelitos estén bien comidos con buena salud están abandonados en los asiles mientras en los barrios pobres hay niñitos o madres de familia que no pueden mandar a sus hijitos a estudiar porque o si tienen para el bus no tienen para el desayuno increíble eso si es alcalde de resto al vasallonar a Mateo me dice que me quiere preparar una hamburguesa con receta casera la voy a comer seguro que si le acepto la invitación saludo para mi amigo Dieguito Diego Diego en el gel antipichazo número uno de Slim en la carrera 22 28 43 que nos está sintonizando a mi amigo Víctor Enrique Rueda Zapata que trabaja en la refinería de Cartagena que juega y compró las llantas y se la hizo montar ahí donde Dieguito en Slim para Gildar de Jesús Agudelo gerente de Bienestar mejoramos tu vida Bienestar TV hay un amigo donde usted debe ir a decorar las motos para mi es el mejor decorador ¿por qué? porque hay niñas que tienen una moto y parecen la moto de macho y se la coge el hermano porque como la moto parece macho pues se la coge el hermano se la coge el papá no que la moto de la niña sea de la niña de la señorita o de la señora decorela con cositas rosaditas bonitas de niña que sea que es una moto de niña y así por lo menos le dé vergüenza al otro o si usted tiene una moto y quiere ponerla como la de un varón pues allá mire en la carrera 18 50-17 ahí en carrera 18 enseguidita de la 50 ahí está casi enseguida de la esquina está mi amigo Daniel Daniel Duarte que nos está sintonizando Duarte García y de que es el que el preciso para eso para hacer las decoraciones de la moto saludos para Adinael Cañizares que nos está sintonizando también en este momento y que dice saludos motero para Adinael en Industria Phantom lo mejor en pinturas en Santander lo mejor en pinturas gracias saludos motero que ese programa está muy chévere amén muchas gracias también para los crucer que nos sintoniza Alfredo también saludamos a Carmen Sanguilar en Cúcuta que está sintonizando muchas gracias también a todos nuestros televidentes que siguen con nosotros vamos con que vamos con el mercado campesino que es donde usted debe ir a hacer la compra de frutas y verduras frescas pregúntele ahí en más por menos allá al frente de la carrera junto al hospital de Florida Blanca y vaya a mire la calidad de las frutas y las verduras y vaya a mire los precios y compare la frescura de las frutas y verduras recién traídas del campo aquí en Mercado Campesino ahora para comprar frutas y verduras frescas vaya directamente al Mercado Campesino junto al hospital de Florida Blanca para mercar para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo frescas y más baratas Mercado Campesino junto al hospital de Florida Blanca pitfall más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales pitfall centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños saludo motero vea yo empecé a decir que el doctor Manuel José Hernández llegó como nuevo director de tránsito y que ustedes los televidentes tienen que ayudarme a identificar cuáles son los funcionarios corruptos y netos que no sirven para un carajo y que son enemigos los motociclistas y ya me mandaron uno no tengo nada contra esa señora y no sé quién pero vea voy a leer el mensaje textualmente y voy a investigar si es cierto lo que dicen aquí que un funcionario inepto que no sirve para nada que es jefe de personal enemiga de los motociclistas en Florida Blanca tiene un nombre ahí que dice bueno bueno jefe de personal enemiga de los motociclistas una funcionaria inepta dice allá en la dirección de tránsito Manuelito le vamos a pasar este dato tranquilo para que vaya imponiendo la investigación y si esa persona no sirve para un carajo que la saque para afuera porque gente buena para trabajar y profesionales con capacidad es lo que hay esperando una oportunidad en Florida Blanca siete de cada diez niños según lo que dicen los estudios de la personería de la contraloría y también de los residentes de la Junta de Acción Comunal siete perdón siete de cada diez niños son utilizados por los delincuentes para traficar para hacer robos para muchas cosas el incremento de hechos como el homicidio hurto riñas y microtráfico protagonizados por adolescentes en Florida Blanca es alarmante siete de cada diez niños tienen que ver con la drogadicción por expendio ya niños que están expendiendo distribuidores de drogas que cogen a los niños y los prestan los utilizan hay padres de familia que prestan sus hijos para vender sustancias psicoactivas sirven de transporte de transporte humano y eso es un delito además de dejar solos a los jóvenes en horas no adecuadas según las autoridades los padres de familia no asisten a los llamados calabozos en busca de sus hijos iniciar la parte de la comisaría de familia las 24 horas y estamos con Secretaría del Interior pues mirando unos proyectos para poder contratar un centro de resocialización para estos menores que los fines de semana los encuentran en la calle consumiendo y los encuentran en su estado de delincuencia aunque se han hecho campañas para el no consumo de sustancias psicoactivas concejales pidieron endurecer las penas para los menores en Cañaveral ustedes ven pandillas de jóvenes de 100, 200 niños en el sector de Cañaveral y la policía los captura y no tienen absolutamente ninguna herramienta para poder judicializarlos y si es el fin de semana está el toque de que tampoco se puede judicializar simplemente capturarlos y soltarlos nuevamente por su parte la alcaldía de Florida Blanca aseguró que aumentará el presupuesto por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio a fin de realizar más jornadas en temas de familia juventud y aprovechamiento del tiempo libre Bueno, pero que así sea porque definitivamente lo que se necesita es que la gente colabore y que la administración municipal también esté al servicio de la comunidad y no al servicio de los politiqueros Sergio que esté en la sintonía la primera vez que el álbum motero dé el álbum al pecho frente del club de FZ Santander que nos está sintonizando si por aquí no me gusta por el whatsapp sino que me manden fotos y videos hago una excepción también saludo para los cruciers Vamos con Armoparts a comprar los cerrajes para las motos la protección para la misma motocicleta para evitar que se rayen los cadenajes las caretas o para que usted no le raye las piernas se le partan cuando le caiga la moto Armoparts Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de motos pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza y te trae el Megarreto Si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos Si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además comidas rápidas al carbón acepta el Megarreto en Megapizza en el Muti Seguimos en impacto el Megarreto en Megapizza frente a la entrada del recrear del Muti ya sabe ahí está Megapizza ahí a una cuadra está Carmonileña saludo motero los taxistas del aeropuerto o los que prestan servicios al aeropuerto se vieron perjudicados enormemente por el cierre de la terminal aérea increíble pero como eso ya no es del gobierno ni es de nosotros sino que el gobierno se lo dio a un particular entonces hacen lo que quieren perjudican al que quieren a los inquilinos a los taxistas después del cierre de 32 horas que se presentó en el aeropuerto Palo Negro el pasado fin de semana y teniendo en cuenta que este es solo el primero de varios cierres que serán en los próximos siete meses los taxistas que prestan el servicio al aeropuerto protestarán el próximo miércoles ya que esta medida los dejaría prácticamente sin trabajo aquí en Lebrija existe una empresa que se llama Transportugal que tiene 57 vehículos esos 57 vehículos no pueden trabajar en el área metropolitana y desafortunadamente en la única forma y en la única parte donde pueden trabajar es acá llevando sus servicios hacia el área metropolitana vamos a hacer la actividad le repito el miércoles próximo nos vamos a vamos a concentrar unas ideas y es a la salida del túnel y aquí a la entrada del túnel obviamente en plataforma a una hora específica muy seguramente siete de la mañana seis de la tarde vamos a ver cuántos días vamos a hacer esto porque cabe tener en cuenta que la mayoría de los taxis que trabajan en el aeropuerto no pueden recoger pasajeros en el área metropolitana con lo que los carros quedarían prácticamente parados durante las horas de cierre ellos necesariamente en el momento en que hay el cierre del aeropuerto ellos deben parar sus vehículos y pues implica una pérdida promedio de 120.000 a 150.000 pesos diarios uy nos afecta porque son tres días con el día piquiplaca eso será una pérdida no ha sido los gastos del carro eso nos está generando unos costos grandes nos sentimos perjudicados en eso esta es solo la punta del iceberg además de los problemas causados por el arreglo del terminal la concesión determinó el cierre de parqueaderos utilizados por los taxistas razón por la cual se han tenido que ubicar sobre las rampas de entrada causando caos en las vías de acceso en este momento como usted se ha contestado está totalmente invadida la vía pública sí tanto para la izquierda como para la derecha no hay un hacinamiento total de los vehículos blancos todo particulares y todo porque no tenemos no sé qué le sucede a la concesión si es que nosotros realmente somos aquí como se dice ellos no cuentan absolutamente nada con nosotros para nada la otra preocupación es la aplicación de la ley Uber para vehículos de servicio público de alta gama que se convierte en un problema de competencia desleal según los taxistas sí en efecto se aplica este sistema técnico a unos vehículos de alta gama y cumpliendo con algunos requisitos y se va a masificar prácticamente este servicio obviamente esto es más preocupante todavía porque si en este momento la piratería tanto de mototaxismo como vehículos corrientes nos están afectando ¿cómo será más tarde con vehículos de alta gama? por Dios por ahora la buena noticia es que ya se acordó con los alcaldes de los municipios de Zapatoca San Vicente del Chucurí y Betulia la entrada de los taxis a estas jurisdicciones sin utilizar planilla bien pero Dios quiera que haya controles efectivos porque si no eso va a ser quiebre ahora todo el mundo compra una camioneta y lo aflita en una empresa de turismo y va a empezar a hacer piratería en el aeropuerto increíble hasta las motos están subiendo gente con maletas que es cochina oiga no va a pagar un taxi arriesgarse en una moto subir al aeropuerto bien saludos a mi amigo de la clínica Alex Alex Sábata de la clínica de la farola que ahora está en la carrera 21-20-78 que arregla pule todo tipo de farola de carros de motos en la carrera 21 con carrera 20-20-78 casi en la mitad de la cuadra saludos a Alex Sábata cerraría en Dios confío su propietario Germán Darío Barbosa usted lo puede llamar cuando se le queden las llaves cuando tenga que abrir el carro porque se le quedó por dentro el apartamento cuando le quedan las llaves por dentro a 315-490 perdón perdón me he equivocado 315-549-9031 315-549-9031 o al 657-44-34 si usted quiere comprar un seguro no vaya a otra parte porque pilas que mi amigo el grafologista de la Sijín dice José que cantidad adviértale a sus amigos motociclistas y conductores de carros que no compren seguros chiviados porque es un delito aquí tenemos que cogerlos y traerlos esposados y meterlos al caraboz mientras lo investigamos ¿por qué? porque compraron un seguro chiviado por eso usted debe comprarlo en manejar no compre en otra parte porque a usted le pueden meter gato por liebre y después usted sin querer se mete a la cárcel y además de manejar usted paga 20 mil pesos mensuales y obtiene la póliza de cispol vida que le da abogado cuando tenga un accidente cuando lo necesite 30 mil pesos diarios cuando usted esté incapacitado en la clínica ¿quién le paga eso? nadie todos los días incapacidad le dan 30 millones de pesos si usted se muere le dan 40 millones de pesos si usted pierde un dedo un ojo una pierna una oreja un diente lo que sea el manejar ¿papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al pbx 683 2500 y se lo enviamos a domicilio amigo taxista amigo conductor ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecno mecánico y de gases? ¿usted ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga CNT cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte CNT kilómetro 2 vía girón pbx 637 0 2 12 marca la diferencia seguimos el impacto defensor de los motociclistas si usted quiere comer una comida rápida una hamburguesa un perro un chorizo un pincho un burrito un choripapa una arepa rellena espectaculares espectaculares vaya a la avenida Eduardo Santos número 2865 ahí está Marjucos avenida Eduardo Santos media cuadra más arriba del Senado media cuadra antes de llegar a la glorieta del estadio más izquierda está Marjucos acuérdense Marjucos en Ocaña cómo fue el rescate de este muchacho hijo de un médico que habían secuestrado no se sabe si la guerrilla los para las bandas criminales o los delincuentes degenerados pero de todas maneras se hizo un efectivo trabajo por parte de la policía y del ejército felicitaciones por lo que lo rescataron sano y salvo gracias a Dios por darme otra oportunidad de vida y a seguir adelante un momento muy difícil pero bueno ahí vamos un enfrentamiento con los captores pero gracias a Dios estoy vivo el rescate fue unas horas en la mañana temprano fue un intercambio de disparos con los captores pero bueno gracias a Dios todo salió bien muchas gracias a la policía nacional al gaula al ejército a todas las personas que estuvieron en el operativo quien también mostró su satisfacción pues con los operativos que adelantó la policía nacional y el ejército fue el padre de este joven que lleva el mismo nombre el reconocido médico William Gandur González él en cada minuto pues estuvo confiando en las autoridades y en cada uno de los pasos que daban para interceptar a estos miembros de la delincuencia común que tenían en su poder a su hijo muy agradecido muy agradecido con el gaula el ejército la policía muy agradecido pues precisamente la policía nacional dio a conocer algunos videos del operativo que se cumplió en zona rural del municipio de Abrego nosotros los medios de comunicación estuvimos al tanto de cada uno de los movimientos que se adelantaban en la estación de policía de Ocaña para el recibimiento de esta persona que fue liberada por parte de la policía nacional y el ejército nacional precisamente hablamos con el coronel Aroca él es el subcomandante del gaula de la policía y de la división antisecuestro que maneja esta institución en todo el país afortunadamente la comunidad de Ocaña se manifestó de una forma muy solidaria todos los días nos llegaban informaciones todos los días valorábamos informaciones todos los días había gente dispuesta para colaborar con tanto con el ejército como con la policía nacional para el rescate de William el procedimiento fue un procedimiento limpio de rescate no hay heridos por el momento en el procedimiento las operaciones se siguen desarrollando en el área el cordón de seguridad no se ha soltado estamos en espera de limpiar totalmente el área para terminar los procedimientos hay que indicar que en estos operativos que se cumplieron en zona rural del municipio de Ábrego pues fueron capturadas dos personas que se encontraban custodiando al joven William Gandur y ayer en operativos realizados por la policía nacional en el centro del municipio de Ocaña pues fue capturada otra persona bueno increíble pero así fue el rescate sin disparar solo tiro y mire cogieron a esos malditos pero yo no estoy de acuerdo con que los cojan hermano yo estoy de acuerdo con que si están armados el estado tiene las armas los soldados tienen las armas los policías tienen las armas se les enfrenta un desgraciado ellos ellos si no tienen compasión para darle a un policía y darle bajo a una persona buena y los policías si tienen compasión para darle no eso hay que legalizarlos y más en un procedimiento de eso para que ponen a capturar gente hombre ay Dios vamos a comer rico a Marjucos en la carrera 30 con calle 20 los almuerzos ejecutivos también o las comidas rápidas ahí mismo o si no ahí en la avenida Eduardo Santos media cuadra más arriba del Sena a mano izquierda Marjucos de lunes a domingo en Marjucos restaurante parrilla y comidas rápidas disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla además todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina domicilios 635 8177 Marjucos restaurante parrilla y comidas rápidas sabe que lo que más me gusta de Marjucos las arepas rellenas ajala mixta la mexicana espectacular pregúntale a Yair que la probó los otros son los burritos deliciosos la pechuga le sirven a uno casi una libra de pechuga que se sale del plato es una delicia muchas gracias de verdad que felicitaciones a Ana y a mi amigo Fabián de Marjucos saludo para mi amigo Henry Sotelo que nos está viendo en Cúcuta un funcionario de la Fiscalía General de la Nación en Cúcuta que le gusta venir a los encuentros moteros el encuentro moteros ojalá nos acompañara el encuentro moteros para donde vamos mañana para Santa Ana de Coro el encuentro de motos más grande de Venezuela seis horas más allá del lago de Maracaibo va a ir mi amigo Hernando Méndez que dicen los colombianos sobre su ejército y su policía pero primero vamos a mostrarles que cuál es el plan que tenemos para el próximo concierto que prácticamente no va a ser concierto sino va a ser una reunión de amigos porque es que son solamente mil cien personas en el coliseo de ferias de Mercagán ahí al lado de la Plaza de Toros debe usted ya comprar los abonos mire dónde está la dirección los teléfonos y dónde venden las boletas super concierto veinte años de historia los rayos de México mariachi nuevo Guadalajara dos mil hermanos Pavón vive Pavón Steven Sá sábado nueve de agosto coliseo Mercagán boletas almacén sobre bielas calle veintidós carrera dieciséis comisidios seis treinta y seis treinta y tres cero cero palcos tres dieciocho tres sesenta y siete treinta y cuatro setenta y ocho y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada remarquenla bueno ya saben el de la cruz de madera y cuál es el billete verde son los temas de ellos ahora sí qué dicen los colombianos sobre su ejército y sobre su policía las camisetas amarillas de la selección en Galanano grupos de bumangueses que deseaban admirar y compartir el tradicional desfile del 20 de julio los perros y los caballos estuvo más bonito la defensa civil estuvo mucho mejor muy bonito por ellos me parece muy bueno me parece muy bueno porque no sé se intensiva los derechos a la paz muy bonito el desfile todo muy bien organizado no faltó alguien como este hombre que quiso brindarle su homenaje a las tropas con esta obra de arte hecha con chatarra yo lo hago a punta de chatarra ah lo hice porque hoy lo tenía listo porque es que hoy es el 20 de julio entonces yo quería venir a participar y a mostrarlo en este día los bumangueses también le brindaron su voz de apoyo a los hombres y mujeres que conforman las fuerzas armadas primero que todo un agradecimiento a todos los muchachos que nos están siempre cuidando cada día y arriesgando sus vidas por cuidar a la ciudadanía muchas gracias ese es el mensaje que les envío que los queremos mucho y que gracias por cuidarnos a todos los colombianos que son los verdaderos héroes en Colombia que gracias gracias por por estar con nosotros y apoyándonos en la en esta causa vamos a felicitarlos felicitarlos por todo el todo el comportamiento de la gente felicitarlos a ellos por la manera como el país no tienen el país con seguridad y todo no queremos más violencia no queremos más acciones de la guerrilla estamos mamados de tanta violencia tanta acción de la guerrilla 204 años del grito independencia y una celebración que muchos no se quieren perder y la muestra de otros que sueñan con convertirse algún día en héroes de la patria que bien que bonito desfile quiere comprar o vender un carro nuevo o usado usted le gusta que su vehículo se lo valore y que el vehículo que compra sea de buenas que esté en perfectas condiciones pues llévelo o tráigalo vaya cómprelo mírenlo en la avenida González Valencia con calle 51 están Lorenzo y Pedro Bautista y Alex Gómez en Taxi Taxi haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga bueno saludo para mi amigo Ramoncito Barinas Ramoncito Sosa en Barinas Venezuela ahí no vamos a encontrar el evento de coro pero Ramoncito está organizando para el próximo 24 y 25 octubre el encuentro de alta cilindrada que nos está sintonizando a esta hora y que va a ser por supuesto un muy buen evento saludo motero para Jorge Rueda que nos está sintonizando a ver Jorge ¿dónde está de los señores de la policía que le quitan la camioneta al muchacho por un hombre de una señora que quedó mal en la planilla ay como así oye eso si ya es ya es abuso ¿verdad? grave ¿no? si vamos tranquilo pasenme ese viejito yo soy feliz pasándoselo a la procuraduría también porque si los policías están torcidos hay que meterlos saludo para Dieguito Álvarez Claudia Prieto Carlos Sandoval Javier Andrés Rodríguez Johncito Pimiento y John Quintero que nos están sintonizando nos dejo oren por mi para que el señor me cuide me lleve y me traiga en perfectas condiciones en total integridad espero que sus oraciones sean escuchadas por el Padre Celestial y yo voy a orar por ustedes para que les vaya bien en todo bendiciones feliz noche saludos motero aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira y él